... Buenos días pasajeros en tránsito. Disculpen el horario, pero nos levantamos 6.20. Hoy es día de glaciares aquí en el Calafate, así que les vamos a ir mostrando el recorrido, la caminata por el glaciar y demás en este video, del cual vamos a ir ampliando en breve. Hacemos la primera parada, es una excursión que hemos reservado con Patagonia Dreams. Ahí podemos ver al fondo nuestro el glaciar, obviamente que esta es, como dije recién, la primera parada. Son las 9 y media de la mañana, por eso cuando arrancaba el video decía que nos disculpen, 6.20 nos levantamos. 8 menos cuarto nos pasaron a buscar por el hotel, que realmente han sido muy puntuales. Bueno, han visto hasta ahora que es hermoso también el hecho del recorrido en la ruta y demás con el amanecer en el Calafate. Y ahora seguimos camino rumbo al glaciar Perito Moreno, vamos a hacer una especie de trekking por el glaciar y luego por las pasarinas. Así que, acompáñennos, vamos que esto recién empieza. Esta es la primera, la segunda parada, la primera fue la anterior. Y miren lo que es esta belleza y este lugar único, apoteósico, fascinante. Estamos frente al glaciar Perito Moreno y el silencio, ¿no? También contémplenlo porque es increíble. Vamos a ver si agarramos algún desprendimiento. Hay un montón, son muy seguidos. Un dato, vean estos hielos azules, que en realidad no son azules, sino que obviamente el hielo no tiene color. Es transparente, pero bueno, al tener oxígeno entre el hielo se forma con este color. La verdad que la vista es apoteósica. Esto es la caminata, el trekking por los senderos y después de acá nos vamos a ir a lo que es el trekking por el glaciar. Vamos a andar caminando por arriba del hielo. Nos van a dar unos crampones, unos crampones. Y les vamos a mostrar todo en pasajeros en tránsito. Bueno, no son los carteles recomendables para un baño casi casi. Casi al lado del glaciar, ¿no? Estaban en paños menores casi, por decirlo de manera fina. Allá se ve el glaciar. Así que apoteósico para almorzar aquí. Y ahora les voy a dar unos tips antes de hacer la excursión del glaciar. Bueno, les prometí un par de tips. No son muchos, pero en realidad dos pequeñeces. Como recién mostré, hay un toalete antes de hacer el trekking por los glaciares. Así que no hay que desesperarse si uno tiene antes las pasarelas. Así que en ese sentido uno tiene baños antes de hacer el trekking por el glaciar. Y el otro es el tema de la comida, que ahora les voy a dar una explicación un poquito más profunda. El tema de la comida es... Hay que traer una vianda, ¿sí? Te lo recomiendan, ¿sí? En los hoteles te la ofrecen también. Pero donde se hacen las pasarelas, también venden. Y son un poco más baratas. Aunque contra todo pronóstico. Así que les voy a mostrar los precios que van a figurar ahí. De cuáles son los precios antes de hacer el trekking por los glaciares. Voy a ponerse el casco y los crampones. Mientras se sigue... Sigue habiendo desprendimiento, ¿sí? Ahora... Vamos a arrancar ya con la aventura. Este frente ya se va perdiendo. Y no tiene peso arriba. Porque es un frente que se fue desprendiendo. Entonces al no tener peso arriba, se levanta. Se quiebra una parte de la base y se desprende. Y a veces he visto punta salir como una ballena para arriba. Veanlo en videos. Pongan desprendimientos de base. ¿Qué es lo que se hace? 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 Parece un capítulo de la aventura del hombre. Y ya con esto nos vamos dando un poco cuenta de cuántas sotas se nos cayeron, ¿no? Qué año, qué edad tenemos, ¿no? Pero realmente es una actividad costosa, pero única. Inexplicable, incomparable. Inexplicable, miren, acá nos tocó un día fantástico también. Pero, y eso que todavía no empezamos con el tema del trekking en los glaciares. Pero ya esto, ya estar aquí, que es solamente la excursión del trekking por el glaciar, ya es impagable. Impagable, en todo sentido, por ahí, pero sí, impagable en cuanto a la naturaleza. Consejo, calzado cómodo, guantes, bueno, protector solar y demás. Anteojos de sol, sobre todo por estos días, ¿no? Un momento, crampones. Lindos para una patada en un partido de fútbol, ¿no? ¿No están? Ahora, con esto ya vamos a poder pisar bien sobre el glaciar. Si aquí hay tres cabañitas, acá nos ayudan a colocarlos bien, los crampones. Y si aquí hay tres cabañitas, acá nos ayudan a acercar siempre, probando su poder en fila. ¿Vale? 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 No más esperada que lleguen los cursanos, los roquillos. Claro. ¿Vale? 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 Bueno, ya comenzamos el ascenso. ¿Vale? 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 Es increíble, como dijimos ya una y mil veces, pero es importante repetirlo. Está bien, los franceses le dieron el nombre de queso, de queraxio, ¿sí? Es simplemente por su forma, como los franceses son los que tienen más cultura de montaña, de glaciares, por los altos, le dieron ese nombre y quedó. Ahí, tenemos a la mengo picando el hielo, para el momento más emotivo de todos, que es el brindis, con un poco de whisky acá en el mini trekking, por el glaciar Perito Moreno. Si alguien quiere más hielo, o menos, o más whisky, o más whisky también. Tiene un poquito más de hielo, agarrató. Ahora sí, el brindis final. Se terminó el mini trekking, me quedaron los hilos, pero se terminó el mini trekking espectacular, háganlo, porque es realmente apasionante e imperdible. Salud. Bien, despeinado, medio torcido, porque la mesa está en desnivel, pero se terminó la excursión, y quisiera cerrar con algunos tips, algunos pros, algunas contras, como siempre hacemos en pasajeros en tránsito. Contras casi no hay, no hay. Sí, permiso, estoy justo, estoy con el café, es decir, esto es una cortesía también de... Esto es una cortesía de la excursión. Contras no hay. Voy a tratar de ser breve. A favor, es una excursión fantástica. Para los que les gustan las excursiones de la naturaleza, es espectacular. Para los que no les gusta es espectacular también, porque es único, es único. Bueno, a favor tuvimos el día hoy nosotros, que fue fantástico, eso yo creo que va a ir dependiendo mucho en cada uno, y en el día que les toque, pero a decir algunas cositas para tener en cuenta. Tema uno, el tema del calzado. Calzado cómodo, porque camina bastante y demás. Te dan crampones acá, está bien, pero hay que llegar hasta el glaciar caminando. Hay que volver caminando, es mucho caminata, así que calzado cómodo, calzado de trekking, nada de zapato, taco, aguja, o esas cosas, ¿no? Por el otro lado, el tema de la vianda que les comentaba. Es muy probable que les digan, llévense una vianda, o mismo cuando llegan al hotel, nos ha pasado a nosotros que decían vianda para las excursiones. Nosotros consultamos con la agencia de viajes que habíamos sacado la excursión, nos dijeron que no hay lugar donde comprar una vianda, y cuando uno hace el trekking, no el mini trekking por el glaciar, sino el trekking, ahí venden viandas que son más accesibles que por lo menos que venden en el hotel. Consejo, compren algo en el supermercado o en el centro, o compren en donde hacen el trekking, si es que van a hacer el trekking antes que el mini trekking, eso lo tienen que averiguar. Pero bueno, ese es otro gran consejo. Y después no mucho más, háganlo, háganlo, sí, lo negativo por ahí puede llegar a ser el costo, es un costo que está totalmente casi dolarizado, desde las excursiones más caras que he hecho en mi vida. Pero bueno, hemos disfrutado mucho todo esto, así que no tiene precio, es para disfrutarlo. Gracias a todos ustedes por estar, gracias por seguirnos, me persigue un pájaro por detrás mío. Y sigan pasajeros en tránsito, sigan a pasajeros en tránsito porque ya sabemos que el viaje no termina nunca. Esto va a ser un bonus track, de lo que es la excursión, no tiene nada que ver, pero hay muchos, en el Calafate por lo menos, oímos varios autos, Little Grass Shopers de America Way, y vienen desde Panamá, o desde Brasil, hacen un, hacen todo un tour por América, y son, vienen de Japón, de Corea, de China, es decir, es fantástico porque, miren, miren esto, miren esto, otro, es increíble, no tiene desperdicio porque, acá está el recorrido, ¿Pero hablas inglés? Sí. ¿Cuál es la tour? ¿Sabes? Sí, es mi auto, es mi amigo. Ok, ¿dónde llegaste? ¿En Panamá? ¿Y viste aquí? No, un aeropuerto, un aeropuerto, un aeropuerto, un aeropuerto, ¿Pero? Ah, ok, 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 perfecto. No. ¿Y estás disfrutando Argentina en este momento? Sí, muy bien. ¡Tienes un aeropuerto! Gracias. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, increíble. ¿Lo están viendo? Y es fantástico. Es fantástico. No. Gracias por ver el video.